Avanzamos con las noticias y vamos a lo último en información, porque Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, asume como presidente interino. El primer mandatario del Estado, Luis Arce Catacora, realizó la entrega del bastón de mando al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con motivo de su viaje a Brasil para participar de la cumbre del Mercado Común del Sur, Mercosur. Esto en ausencia del vicepresidente David Choquehuanca, quien recordemos encuentra participando en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Roma. Es el momento en que el presidente Luis Arce entrega el bastón de mando al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien asume la presidencia interina del país. La Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. En el año de la juventud, hacemos entrega de la presidencia a un joven líder boliviano para que se haga cargo de nuestro Estado. Y de esa manera, se procedió a la entrega del bastón de mando, agradecemos la presencia del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, y ahora al presidente en ejercicio, Andrónico Rodríguez, y le deseamos mucho éxito en el viaje a Brasil a nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora. Y el embajador de Argentina ha confirmado que también se le ha hecho llegar ya la invitación al presidente Luis Arce Catacora para que participe de la posesión del nuevo presidente argentino, Javier Milei, cuya posesión se realizará el próximo 10 de diciembre. Sé que la invitación llegó, sí, ahora no sé cuál va a ser la determinación del presidente Arce. No, no conozco todavía, todavía no estaba decidido, por lo menos la última vez que hablé, pero bueno, eso hay que preguntárselo al presidente. Claro, pero la invitación sí fue enviada a... Sí, 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 se enviaron invitaciones a prácticamente todos los países del mundo, sí. Por una cuestión protocolar, ¿no? Por las declaraciones del ahora futuro presidente Milley con respecto a la inmigración, con respecto a las relaciones económicas con el Mercosur, al respecto de las relaciones que pretende o quiere llevar adelante o donde pone la priorización. Hasta ahora todos los gobiernos de Argentina en los últimos años priorizaron la relación dentro del Mercosur y dentro de Latinoamérica. Este nuevo presidente plantea que la prioridad en las relaciones internacionales la van a ser con Estados Unidos y con Israel, algo que está bastante lejano a los intereses comerciales, económicos, sociales, culturales, migratorios entre ambos países. Ya se confirmó la invitación. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, asegura que el presidente Luis Arce en las próximas horas va a confirmar su asistencia el próximo 10 de diciembre en Argentina para participar de la posesión de Javier Milley. Bueno, los habíamos señalado. Les vamos a comunicar cuando tengamos ya toda la información de manera oficial porque hay que ver la agenda del presidente Luis Arce, pero vamos a hacerlo inmediatamente. Les vamos a comunicar en las siguientes horas. Se ha llegado a la Cancillería de Estado, entonces es ahí donde se va a comunicar respectivamente. Seguro nos va a confirmar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero nosotros les habíamos mencionado y les vamos a hacer conocer oportunamente en las siguientes horas o el momento en que se tenga la decisión también ya coordinando la agenda. De momento estamos preparando el viaje al Mercosur. Nosotros tenemos una política de Estado y con relación a nuestras relaciones diplomáticas también en el marco siempre del respeto y evitando la injerencia de aquello. Nosotros tenemos una comunidad importante en Boliviana, en Argentina y las relaciones diplomáticas están bien establecidas en ese marco que les había señalado. Esta tarde debía instalarse la audiencia en contra de Gabriela Zapata por el presunto delito de trata y tráfico, una denuncia que fue interpuesta por Evo Morales. Esto por el supuesto hijo con el exmandatario. Sin embargo, la audiencia fue suspendida porque la jueza se encontraba enferma y tampoco asistió a Evo Morales en calidad de víctima. ¿Qué tiene que decirle? ¿Qué tiene que decirle? Sin comentario, por favor. ¿Qué tiene que decirle? ¿Qué tiene que decirle al respecto? ¿Qué le dice a Evo Morales? ¿Qué le dice a Evo Morales? Sin decir ni una palabra ni tener contacto con los medios, así ingresó a audiencia del Tribunal Cuarto de Sentencia Gabriela Zapata, quien fue denunciada por el presunto delito de trata y tráfico. Esto fue impulsado por el expresidente Evo Morales. Tal vez podamos conocer algo corto, si se pudiera, ¿no? O sea, si se pudiera, Gabriela. Es la cuarta vez, tercero. Antes de la presente audiencia, toda vez porque la juez se ha ausentado por razones de salud misma, no contamos con juro correspondiente, así que se ha señalado para otra fecha. Abierta está la fecha. No han dado exactamente a toda vez que estamos entrando a vacación. El inicio del juicio oral fue suspendido sin fecha. Por la inconcurrencia del denunciante, nosotros hemos pedido que se abandone la pretensión y hay que identificar cuál era la pretensión de Evo Morales. El presentar la denuncia ha sido la única pretensión que ha hecho. Lamentablemente, por inconcurrencia de una de las jueces técnicas, por motivos de salud totalmente justificables, pues se va a esperar al próximo año. Esperemos que no dure otros siete años el reinicio de este juicio oral. Vamos a cambiar el rumbo de la información y hablemos del narcotraficante uruguayo más buscado, Sebastián Marcet, quien anunció este domingo que no piensa entregarse a las autoridades de ningún país y que tampoco se siente acorralado, como se mencionó días pasados desde Bolivia. El narcotraficante uruguayo envió un audio al programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay, que fue difundido después de revelarse la segunda parte de la entrevista que se realizó en un lugar desconocido. Bueno, primero que nada, dejar claro que nunca hablé de entregarme. Eso no está ni está la negociación. Tampoco nunca lo estuvo. Solo hablé de mi hermano, mi mujer y mi cuñado. Tampoco era negociación. Pedí que sean justos, pero parece que la política de todos los países hace lo que quiere y están bastante en complot contra mí. La mafia, esa mafia de la política no es justa. Búsquenme nomás. Yo no voy a entregarme nunca. Tampoco me siento acorralado, como dicen. Me río nada más. Si nadie quiere decir la verdad que esa operación a ostranza es una payasada, yo lo haré saber. Le piden 22 años y medio de pena a mi mujer. Están mal de la cabeza. Mal de la cabeza, de verdad. Nada, ahora la verdad quiero pasar, terminar el año tranquilo con mi familia. Pero el próximo año sabrán si soy ángel o demonio. La mafia de la política es la peor, la más traicionera. Pero les dejo claro que no les tengo ni un poquito de miedo. Bueno, se me olvidaba algo. Pedirle disculpas a Paraguay que salieron a volar mis helicópteros el día que vino la periodista y el abogado y no les pedí permiso. Perdón por eso. Me olvidé pedirles permiso. La próxima les aviso antes. El presidente de Paraguay se manifestó asegurando que no van a descansar hasta encontrar a Sebastián Marcet. Santiago Peña, esto fue lo que dijo el presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, sostuvo que desde el gobierno no descansarán hasta lograr la captura de Sebastián Marcet, quien se encontraría oculto en suelo paraguayo. Textualmente dijo, mi pedido es no descansar hasta encontrarlo si está en suelo paraguayo, expresó Peña al respecto, confirmando la orden brindada al ministro del Interior, Enrique Riera. De igual manera, señaló que así como Marcet, cualquier otro delincuente tiene que ser perseguido y arrestado por las fuerzas de seguridad, denotando los esfuerzos del gobierno para preservar el orden y la seguridad. Es la declaración del presidente de Paraguay, Santiago Peña. El viceministro de Seguridad Ciudadana en Bolivia, Roberto Ríos, asegura que Marcet está dramatizando su búsqueda y que lo que está haciendo es tratar de lavar su imagen como narcotraficante que, a propósito, está siendo buscado por varios países. Se asegura que tampoco Bolivia va a descansar en la búsqueda y no se va a prestar al show mediático. Ya vamos a evitar referirnos a esta trama, a esta dramatización que está siendo llevada adelante por este sujeto que tiene cuentas que rendir ante la justicia, no solo de nuestro país, sino también de otros países de la región. En el sentido, la semana pasada ya nuestro hermano ministro ha sido contundente, fehaciente al mencionar de que se trata de lavar la imagen de un delincuente, de un criminal, de que no podemos dramatizar ni normalizar lo que es el narcotráfico porque destruye vidas, destruye hogares, destruye familias. Y en ese sentido ya se continúa con la coordinación con las policías de la región a fin de dar con su paradero, su ubicación. Y si duda alguna también en lo que corresponde a nuestro país, como ya lo habíamos mencionado, son más de 30 millones de dólares que ha sido afectada a esta organización criminal, tanto logística como económicamente, y esa es parte de los resultados que como país hemos logrado para desbaratar a esta organización. Lo que se hace, no solo dramatizando, sino poniendo esos videos musicales, creo que ya a todos nos queda claro cuál es la finalidad de la misma. Y en ese sentido, nuevamente repito, no es correspondiente que andemos sobre ello, considerando que no vamos a ser parte de ese show mediático. Y el viceministro del régimen interior, Johnny Aguilera, asegura que en el país se continúa trabajando también y seguida realizando seis investigaciones para desarticular completamente la organización criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcete. Estamos haciendo una investigación subrepticia destinada a la búsqueda de información que nos permita aún la desarticulación de la organización criminal que estaba conformada por Marcete y por otras personas en nuestro departamento, que tenía, como sabemos, un pilar fundamental destinado al lavado de activos, es decir, a la legitimación de las ganancias que provenían de los delitos vinculados al narcotráfico. Esas circunstancias ahora, si bien ya no son ostensibles, se continúan realizando. Estamos haciendo investigación que ya no es ostensible, es decir, ya no hay demostración ostensible de fuerza en la búsqueda. Sin embargo, la investigación no ha cesado, todavía estamos realizando actividades de inteligencia destinadas a verificar mayores nexos. Vale la pena también reiterar que por una decisión judicial, la jurisdicción ha sido cambiada a la fuerza de lucha contra el narcotráfico, lo que significa que es una entidad particular, en este caso la felquenela, que está siguiendo las investigaciones o liderándolas. ¿Se le importa de que Marcete esté en Bolivia? Bueno, no tenemos información acerca del paradero que nos permita saber en este instante cuál es su ubicación. No tengo opinión sobre esa entrevista. Muchas gracias. Y lo último que se conoció también es que el hijo mayor de Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo, entrenaba en las divisiones menores del Club Blumin. Se han emitido ya citaciones, el Ministerio Público está investigando esta situación y el Club ha brindado información sobre los procedimientos para la inscripción de menores. Todos como testigos, absolutamente todos. El Ministerio Público ha requerido su presencia de ellos acá y bueno, Blumin ha traído a sus funcionarios para que ellos vengan a aclarar y poder despejar cualquier duda y aportar con la información. Bueno, en realidad lo que se ha encontrado es que un niño estaba registrado en lo que es las divisiones menores del Club Blumin. Ante ese registro y esa ficha CARDEX que ellos la obtienen, que se procede a citar a los funcionarios administrativos para que ellos puedan dar mayores luces de cuál es el procedimiento para la inscripción, cuál es el procedimiento para el registro, para el pago de un niño que quiera pertenecer a las divisiones menores del Club Blumin y a la escuela de fútbol del Club Blumin. Se supondría que fuera el hijo, entonces lo que la Fiscalía indaga en Blumin es cuál es el procedimiento para la inscripción, para el registro y para el pago de los niños que puedan acceder a la escuela de fútbol. Aclarar sobre ese tema de que Blumin en sus divisiones menores y en su escuela de fútbol tiene aproximadamente unos 500 niños. Entonces poder enfocarnos en uno solo para determinar quién lo llevó, quién lo inscribe, todas esas cosas es un poco difícil. No lo tenemos ese dato nosotros en este momento. Lo maneja el Ministerio Público, pero el Club Blumin a través de sus funcionarios ha aportado toda la información de la cual tiene conocimiento para que se puedan aclararse los hechos. En este momento la base de datos lo tiene el representante del Ministerio Público y ya ellos analizarán. El fiscal asignado al caso Marcet, Julio César Porras, informó que ya se concluyeron la toma de declaraciones a las cinco personas que trabajan en el Club Blumin. No se descarta llamar a declarar también al presidente del Club Cruceño. Entre tanto, analizan la documentación secuestrada. Efectivamente estoy llegando a esa declaración. Me informan que ya llegó, si no me equivoco, es el que ve el aspecto de los menores, si no me equivoco. Entonces vamos a escucharla a ver qué es lo que declara. Han declarado el gerente general y dos, tres personas más, pero referente a lo operativo, si es el término, son funcionarios de Blumin. Ninguno que ver en el aspecto todavía diligencial. ¿En total cuatro personas ya declararon? Cuatro, sí, y sería la quinta de esta persona que va a comenzar en este momento. Más que todo, va a haber un, si es el término, una comparación, un cruce entre la información que hemos secuestrado. Más la declaración y sobre eso vamos a tener o más citaciones o puede haber una ampliación. Como testigos no se pueden obtener, entonces ellos tienen que declarar lo que sepan. Entonces, en este caso, los cuatro personas han declarado. ¿El presidente del Club va a ser convocado también? Seguro que sí. Es la cabeza de la institución, entonces va a ser también calidad de testigo, también va a declarar. Como lo aclaré el día viernes, no lo quiero meter, si es el término, al club, porque el club es manejado por personas particulares y las personas tienen, el delito es personalísimo, entonces no me quiero adelantar. Por eso les decía, no quiero precautelarse el término de una institución tan grande como es Blumin, no me quiero referir. Por eso es que estamos tomando las declaraciones, por eso es que van a ser citados diferentes personas para que podamos constatar, si es el término, alguna participación, si lo hubiera. No se olvide que eso es lo que investigo, es referente al tráfico, al narcotráfico, entonces sobre esa investigación sí hay una ampliación. Y hoy, cerca del mediodía, la Fiscalía entregó a Del Cabe un inmueble y un vehículo del médico Akitoshi Camilla, el médico y dueño de la clínica Camilla, investigados por legitimación de ganancias ilícitas tras revelarse que vendió acciones a Sebastián Marcet. En realidad es un procedimiento normal. En primera instancia se secuestran los bienes inmuebles, en segunda instancia el juez ya ha dispuesto la incautación del mismo, y al disponerse de la incautación, lo que corresponde es que el Ministerio Público y la Unidad de Energía hagamos la entrega de los bienes que son incautados. Y uno de esos se practicó el día de hoy, que es entregar el bien inmueble que es usado por el señor Camilla a la unidad de Dirkabi, que es la institución correspondiente de administrar los bienes incautados. Eso se encuentra todavía sujeto a valudo, sin embargo, detallan los detalles de la ubicación precisa que se ha entregado este bien. ¿En la Monseñora? Sí, en la Monseñora, al lado de la clínica Camilla. En este caso, con relación al señor Camilla, solamente es su bien inmueble, la casa, y un vehículo motorizado, marca Mazda, del año. Él está como autor o copartícipe del delito de legitimación de ganancias ilícitas.